Ahí va, ¿eh? Homenaje a Joe F. Merick. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Vamos, Abelsito, usted puede. Ahí va. Ahí va. Si el furgón es la primera si volver es una forma de llegar. Rompala, Axel. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje si hace dura la subida el caminar. Esta realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar. A ver esas palmitas todos. Mi hermana Sandra Mianovic. Cada paso en línea. La sol y divina. Mi última canción. Y la bomba, Dali, espósito. Cada fecha postergada y toda la salida de la llegada. En un cielo. Rolo de la Belizo. El rock presente. Vamos. Y todo a pulmón. 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 Que difícil se me hace mantenerme con coraje Lejos de la transa y la prostitución Defender mi ideología, buena o mala, pero mía Tan humana no la contradicción Ahora sí vamos todos juntos Que difícil se me hace seguir pagando el peaje Esta ruta de lujo, una gran misión Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo ¡Sube! ¡Arriba esa energía! ¡Vámonos! Cada nota, cada idea, cada paso de mi carrera Y la estrofa de mi última canción ¡Sí! Y todo a pulmón, todo a pulmón ¡Vamos todos juntos! Y todo a pulmón, todo a pulmón ¡Vamos, Argentina! ¡Bravo! 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 ¡Mostro! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé!